Mara, traidora Hostia, pero si está calva, está calva ¿Calva quién es? ¿Qué, qué, este coche? Sí, es un blanco A ver, ¿no ves? ¿Qué corre mucho o qué? Claro No, pero es igual A ver, tía, ahí Aquí un vento, un vento aquí, hombre ¿Cómo se está reiendo, hombre? Ahí Yo pensé que era más moderno este coche Sí, más moderno Se va a saber, se cambia de coche ¿Se va a meter por debajo, por arriba? Sí, por los túneles Somos a bandilla toda, este Falta virus Mira Para usar bandas de acá abajo No nos pagas pasar este, es cual trago Falta engorgorio Yo, a Chón, que es Rajouse ¿Rachón? Se hay que cantar aquí una canción No me digas Se dictó a las cinco y media Que no da aceito Que no fue capaz Que no es capaz Y cómo bordeo el recado Chameira, eh, mejor Ah, ya se puede todo Y este, ¿y qué más? Decías, otro más Gorgorio que aparece alí Alí no lo bufé Sí No lo veo más sensato Mira dónde va ya, macho Las olimpiadas Las olimpiadas No, a hostia, no fui al cine Qué bárbaro Y ya va a caerse Mira, ya ves Los problemas que te da Esta vida loca Un congénere Qué malo, hombre Ven ¿Qué estás firmando? Totalmente Un poco de miedo Venga, vamos ¿Qué hay aquí un burro? Ala, vamos Vamos, que ya va ahí con nosotros A mirar a Sala del Sol Vamos Vamos ¿Es burro o burra, Pipo? O burro capado Capado ¿Es burro o capado? Vamos ¿Dónde, caray? Lo sol a todo esto ¿Por qué te lo tienes? Por lo oeste, Rosy Por lo oeste ¿Dónde queda oeste? Trata de descubrirlo ahora A ver, hacia dónde queda A ti di un sitio Di un sitio ¿Dónde queda el este? Si tú di un sitio A ver, si tienes cuatro posibilidades Para allí no, que está muy cuida Hay una manera también de razonarlo, ¿eh? Es por dónde está El sol sale Por aquel sitio Donde hay más claridad Más luces Eso que estoy pasando yo ahora Estoy buscando eso Precisamente O sea, palita todo iluminado No, y para allí también ¿Dónde se pone el sol, cariño? Esos son los luces de Vigo, hombre Esos son los luces de Vigo El mar, el mar Se pone el sol Mira, por allí Por allí pasan tranquilidad Este es el oeste Este es el este Por ahí, por ahí va a salir el sol Este, oeste ¿Qué más costó? Oye, claro, pues ven los pañarros Sí, hombre, ya lo sospechaba Pero no importa ¿Sospechabas, no? Yo creo que estamos todos Somos nosotros En fin, mi hijo Va a ir a la verdad Y se ha van a marchar Por ahí ¿Cuánto que me lo dicen? ¿Qué tal? No, un polvo tampoco Estoy emocionante De verdad A ver, todo bien Pero por qué sale al día Tú podías ir Por este Yurechami, por este Sí, se está viendo El sol El sol El sol El sol Tiene que salir El sol Claro Claro No, no, no A ver, respira No, no No, no A ver, ponte ahí Que te saco yo Mira qué bonito está No, no, no No, no No, no Sácanos una foto No, no Aquí Venga, Pipo Que tenemos una foto aquí ¿Dónde tiene la pila? Sí, verdad Pues nos estamos perdiendo la calidad, ¿eh? No, es eso Ay, qué bonito ¿Sabéis? Ay, pero yo me estaba poniendo ¡Colos, mamá! Me cogiste Me pillaste Poniendo las cuerdas Sácanos una foto Sácanos una foto, Pipo Aquí, sí Ah, pues vamos para arriba Venga Que nos faí pipo No, no Venga No, no ¿Así? ¿Estás ubicado o qué? ¿Estás ubicado o qué? A ver... ¡No, brazo! ¡Colazo! Así, así, así... ¿Por qué ahí tú? A ver... Todos mirando, mirando... ¡Oye que se va a poner el sol! ¡Oye que se va! ¡No, brazo! ¡Qué dios! ¡Colazo! 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 ¡Arrepentá de... ¡Arrepentá de... ¡Arrepentá de... ¡Colazo! 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 Mira, el perna calentar... ¡Colazo! ¡Te empieza a cambiar de... ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver, pico, rápido. A ver, pico. Sí, niño. Hay una luz roja que se mueve, ¿eh? Hay una luz roja. ¿Por qué está aquí? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito está. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Hay que cerrar todos los ojos y los abrimos mirando al sol para tener un buen día. Cierra los ojos y no los abres y ya verás qué día tienes. Sí, sí. Y tira para atrás. Es que me da mucho miedo. Pero no, pero es que mirad, para tener un día nuevo, renovado, o sea, todo limpio. Una, dos, tres días. Un, dos y tres. Claro, sabes cuándo… Sí, claro. Quiero decir que tú los cierras, los olvidas de todos. Ah, bueno. O sea, desconectes. Ves el nuevo día. Y luego nos aconectamos. Sí, sí. O sea, de aquí a poco ya no se puede mirar para el sol. No. Pero, oye, superó mis expectativas. Sí, porque… Sí, porque… Qué gracia, qué gloria, qué gusto. Mira. Sí. Está aquí el currón. Un chaval. Está aquí la pita. Se ve el burro del cura. ¿Cuál es los? Juntos con mi hermano, un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es… Otro. Hay que ir a la decisión. Pero hay que cantar más canciones. Sí, cuanto más soltera, mejor. Tú el vals de las mariposas, por ejemplo. No sé cómo es. Y tú tienes que bajar así. A ver, bajo yo. Bajo yo, ¿eh? Baja, tu cariño. Compañero, únete. Canta muy sortera, mi Dios. Canta, ¿eh? Partido, no se dice. Sí, no se va a oír. Otro. El vals de las mariposas, tía. Yo te diré un pisco. Canta a mí. ¿Cuál canto? No nos moverán. Lo que pasa es que yo, cantándose ahí, esperaba que todos gritases, rompe el carnet. Yo ya dije que hijoputa. Un rayo de sol. Ay, perdón. Un rayo de sol, ¿no? Pero bailando, hace un poco de coreografía. Estoy muy sozana. Estas horas ya no puedo ir. Pero ¿dónde estás firmando? Liso Leyo. Ale. Oye, ¿tú tienes que bajar? Lo estoy mal, Jorge. ¿Qué cogera? Yo sí que estoy mal de la granja. Ahora subes y bajas. Qué bonito está. Pipo, venga. ¿Qué hay que comer? El que no es que no come. O sea, yo, Pipo, que quedemos en desayunar. Ya amanece y ve que estoy dormido. Es porque, mi amor, ya estoy llena. Muy buena, Pipo. Pero ensayaron, ¿eh? Claro, no se ensayaron. No falta José. No es un... No, no, no. No, no. No, no. Te enchufa yo, Choyo. Sí, ya molesta. ¿Qué cara? Molesta, molesta. Vuestro auténtico momento de oro. Hombre. La Ligna. Bueno, vamos. Bueno, muy bonito, ¿eh? No me arrepiento de haberme levantado así. No, yo de vuelta tampoco. No sé después. Lo importante, ¿sabe más, eh? Parcetamor. 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 Voy a grabar aquí, Avenida de Madrid. Graba los galeones, ¿oh? Chata. Y ahora... No, pero de frente. No, pero de frente. No, pero de frente. No, pero de frente. Es que se dio el partido granadano. Es que se dio el partido granadano. ¿Qué ca-? ¿Qué buscas, Aitano? Sí. ¿Qué buscas? Por aquí. ¿Por aquí? Por aquí la aguanta. Por aquí la aguanta. Por aquí. ¡Boo! Va a meter con la cava, anda Mamá ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Quieres ver eso? Sí Gracias